Vamos a competir. Hace frío, ha llovido o puede que incluso esté lloviendo todavía. El riesgo de que nos encontremos zonas totalmente congeladas en el asfalto es alto y nuestra zapatilla perderá capacidad de tracción. Lo ideal para llevar a cabo este truco sería un poco de cadena líquida, pero a no ser que seáis super fans de centímetros cúbicos, no creo que la tengáis en el maletero del coche, así que lo que sí que podéis encontrar es una lata de refresco. ¿Qué hacemos con ella? Cogemos la suela de la zapatilla y la bañamos entera con el refresco. Por cierto, cuanto más azucarado, mejor. Eso creará una película adherente que hará que nuestra zapatilla se comporte muchísimo mejor sobre el asfalto. No te garantiza que no vayas a sufrir un piñazo, pero minimiza muchísimo el riesgo.